Subias, los movimientos telúricos y las vibraciones del paso de las unidades continúan provocando afectaciones en distintas casonas del centro histórico que hoy se encuentran abandonadas. Es el caso de la casona marcada con el número 206 en el barrio del Alto. Sí, pues pasa mucha familia por acá, pasan con niños, le puede caer una piedra a alguien y pues se pueden accidentar feo. Más que son piedras que sí están muy pesadas en construcción de años. De acuerdo a locateros y vecinos, la casona ubicada en el barrio del Alto tiene más de 90 años de antigüedad. Sin embargo, hoy se encuentra deshabitada y en malas condiciones. Estas son las piedras, parte del desprendimiento que ha mantenido esta casona marcada con el número 206. Esto a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento. Y es que la pachada continúa muy debilitada y parte de la cornisa también. Eso provoca un riesgo para los peatones. La cornisa y parte de la barda se encuentran dañadas. De acuerdo a las autoridades encargadas de revisiones estructurales, esto fue a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre y las condiciones climatológicas. De acuerdo a las autoridades encargadas de revisiones estructurales, en el primer cuadro de la ciudad de Puebla, 208 casonas se encuentran en riesgo, por lo que los dueños ya han sido notificados para que realicen las reparaciones. Con imágenes de Enrique Burgos, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.